Foto de Time Foto de Time como parte del inicio de la segunda mitad del año, la revista Time publicó su lista de las 25 personas más influyentes del Internet, entre las cuales destacan los cantantes Rihanna y Kanye West, así como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Basándose en el impacto que generan en redes sociales y su capacidad innata de generar noticias, ellos son los ganadores. BTS Foto de Internet Considerados como los máximos exponentes del K-pop actual, la banda coreana BTS gana el ranking gracias a sus seguidores, quienes se encargan de ponerlos en tendencia en cuestión de minutos. Se estima que en redes sociales en inglés, acumulan 50 millones de fanáticos. Logan y Jake Paul Foto de Internet Los hermanos son una referencia obligada sobre blogueros, ya que en conjunto cuentan con más de 33 millones de suscriptores en YouTube y una fortuna de más de 24 millones de dólares, según Forbes. A principios de año, Logan Paul fue duramente criticado por filmar el cadáver de un suicida colgando de un árbol del bosque a Okigahara, durante su visita a Japón. Rihanna Foto de Internet El éxito de Rihanna radica en su capacidad de escuchar, aseguran los expertos. Con fotografías y vídeos sin mayor producción logra imponer moda, creando así su marca de maquillaje Fenty Beauty y su línea de lencería Savage X Fenty. Charlotte y Dave Wilner Foto de Internet A raíz de la polémica por la política migrante, cero tolerancia, de Donald Trump El matrimonio Wilner creó la iniciativa, reunir a un padre migrante con su hijo, recaudando más de 20 millones de dólares en la que se convirtió la campaña de recaudación de fondos más exitosa de Facebook. El dinero fue destinado a un centro de refugiados e inmigrantes para asesoría legal a quienes lo necesitaran. Naomi Watanabe Foto de Internet Naomi Watanabe Foto de Internet es la mujer más famosa de Japón en Instagram, red social en la que acumula más de 8 millones de seguidores. Diez años después de saltar a la fama con sus imitaciones de Beyoncé y Lady Gaga, Naomi se convirtió en comediante y diseñadora de modas, desafiando los estereotipos de las japonesas. Foto de Apple Presidente Donald Trump es el sexto más influyente de Internet debido a su cuenta personal de Twitter, la cual ha convertido en su oficina de presidencia. El rapero Kanye West se ubica en el octavo lugar, aunque también figura Kylie Jenner en el último puesto de la lista. En el ranking también figura, Ryan, un niño de apenas 6 años cuyos padres lo catapultaron a la fama de YouTube por jugar. Desde 2015, el menor se dedica a desempaquetar y probar juguetes, haciéndose de una fortuna estimada en 11 millones de dólares. Con información de Time ¡Suscríbete al canal!